Conectando el Hotspot Alcatel a su dispositivo Chromebook. Le voy a enseñar cómo conectar el Hotspot Alcatel a su Chromebook. Hacia el lado superior de su Alcatel está el botón para iniciarlo. Lo vamos a presionar y manténgalo presionando por unos segundos. Estos iconos azules se van a prender. De este lado dice WPS. Asegúrese de no presionar este lado por largo tiempo. Si lo presiona por largo tiempo, como por 10 segundos, se va a reiniciar el Hotspot y no va a poder conectarlo a ningún dispositivo. Y no queremos que eso pase. Ahora aquí tenemos nuestras redes de Internet. Va a tomar algunos segundos en que aparezca nuestro Hotspot. Detrás de su Hotspot va a ver el nombre de la red que se está conectando. Estamos esperando ver National School District 113. Esto puede tomar unos segundos. Y vemos que ya entró. Vamos a hacer clic en el nombre y nos va a pedir la contraseña. La contraseña va a ser National 91950. Le voy a poner en el ojito para poder ver lo que estoy escribiendo. Voy a escribir National con una mayúscula N y los números 91950. Y voy a hacer clic en Connect. Y va a tomar algunos segundos. Pero debe abrir nuestra computadora y estaremos listos. Espero que les haya ayudado este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!